Ojito porque el equipo de Cruz Azul está buscando todavía a un delantero que llegue a cerrar opciones, que llegue a cerrar puertas, que llegue a jugar bien al fútbol, así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de tu atención, te agradezco un montón que estés por aquí y si es la primera vez que te encuentras en el canal viendo estos videos, pues te invito a que consideres suscribirte, estaremos uniendo bastantes noticias hoy respecto a la posibilidad de llegada del club y vamos a estar platicando hoy un poquito de esa situación, así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de tu atención, hoy vamos a estar platicando el tema por ahí de Nico Ibañez, el tema de Diente López, la verdad es que todos futbolistas con muy buenas calidades, con muy buen juego, que para ser honestos tal vez estén un poco desaparecidos, pero no significa que no generen un buen fútbol, no significa que no sigan siendo importantes, así que vamos a hablar de esa situación, muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención, así que obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que la verdad para nosotros van a ser súper importantes y nos ayudarían a llegar a muchas más personas, pero ojito con la situación, ojito con el tema por ahí, desea lo mejor para el club, la escuadra y vámonos con el tema. Hoy la verdad empezando por Diente López, la verdad es que para mí es un futbolista, híjole, un poco complicado porque tiene buen nivel, tiene buen fútbol, pero es tan buen fútbol el que sabe que tiene, que a veces le cuesta, le cuesta, le cuesta al Diente López ser humilde, le cuesta bastante la situación, híjole, creo que ahí es un tema complicado. Él cuando llega a Tigres, Gignac es titular principal y él termina diciendo, ¿sabes qué? Si yo no soy titular, ni me pienses en incluir en el equipo, ¿no? Obviamente eso sí quedó con un poco de egocentrismo, así se quedó bastante pactado y la verdad es que la afición por ahí fue, híjole, muy difícil. De ahí la verdad le ha costado tener un lugar titular, yo creo que siempre ser humilde es bueno, es algo importante, así que te lo dejo aquí, de los consejos del día, ser humilde. Y obviamente nadie lo consideró en el equipo de Tigres, o al menos durante bastante tiempo, pues sí no fue considerado. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que viene para el equipo? ¿Qué modificaciones habría? Bueno, hoy se habla que Diente López podría llegar a Cruz Azul como un delantero principal. Creo que Cruz Azul lo necesita, a pesar de tener jugadores como Lotti, como Rotondi, que lo han hecho muy bien. Creo que hace falta un jugador que conozca bien la liga mexicana, como lo es el Diente López, que ya tuvo mucha experiencia aquí. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Por otro lado, me gustaría también tratar el tema de Nico, el futbolista que hace no mucho salió del equipo de Pachuca. Y la verdad es que esa situación también me parece una situación complicada, ¿no? El tema con Nico Ibáñez es una situación que uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Este tema es interesante porque por ahí se habla muchísimo la posibilidad, el tema por ahí del futbolista, ¿no? El tema con Nico Ibáñez es básicamente que tiene una posibilidad de llegada, ojo que sí, tiene una posibilidad de llegada, pero la situación, híjole, es complicada por ahí. El tema con el futbolista y lo que bien ha sido ser relevante para el club es básicamente pues esta oportunidad de poder tener un nuevo, una nueva salida, no lo sé. La verdad es que por ahí Nico Ibáñez, para ser muy, muy honestos, me atrevo a decir que se apagó. Se apagó el futbolista completamente después de ir de Pachuca y es un tema que ha estado muy, muy vigente, ¿no? Ha estado muy, muy vigente. Vamos a ver ahí la situación, si puede haber alguna oportunidad de llegada y pues ojalá, ¿no? Ojalá se pueda cerrar, ojalá se pueda venir una buena oportunidad. Digo, hoy por lo pronto sí lo veo todavía un poquito complicado el tema del futbolista de Nico Ibáñez. Creo que ha quedado de ver un poco por ahí, si así me atrevo a decirlo. Ha quedado de ver, pero vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Por ahí. Vamos a ver a qué se puede llegar. Entonces, esta es la información el día de hoy. Obviamente, pues no te olvides de dejar tu like, de comentar, suscribirse y compartir, que la verdad para nosotros es súper importante y nos ayudaría a llegar a muchas, muchas más personas, ¿no? Pero, pues bueno, hoy de pronto esta es la información que sí ya tenemos para el club. Totalmente confirmada y pues esperemos que te guste. Así que, ya sabes si es la primera vez que te encuentras por aquí. Obviamente, pues no te olvides de dejar tu like, de comentar, suscribirse y compartir, que nos ayudaría bastante. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.